Cerca de 800 padres de familia de 46 escuelas de la zona escolar 098, que conforman el Frente Único por la Educación, bloquearon los cruceros de la gasolinera Fonapaz en la de hoy la ex Volkswagen para exigir la atención a las instituciones dañadas por los sismos de septiembre pasado. Néstor Alejandro Olmedo, director de la Escuela Primaria Basilio Rojas de San Jacinto a Milpas, señaló que más de cinco meses de las contingencias, más de 40 aulas de 19 centros escolares no han sido atendidas y presentan diversos daños estructurales que ponen en riesgo al alumnado y personal educativo. Desde a partir del mes de septiembre, a raíz de los sismos, nosotros hemos empezado a hacer las gestiones para la rehabilitación de nuestras aulas. Nosotros somos una zona que tiene 46 escuelas y otras extensiones, de las cuales vemos y tenemos centros de trabajo que sufrieron daños severos en su infraestructura. En lo particular en la escuela fueron a visitarnos del instituto, nos hicieron firmar un documento para la reparación de daños menores desde el mes de septiembre y es la fecha que no han ido a la escuela. También estamos viendo la petición de compañeros maestros. La escuela primaria a mi cargo tuvo baja de dos compañeros por jubilación y es la fecha en que no nos han repuesto esos compañeros maestros. Tenemos 60 niños que no tienen maestros, hemos estado ahí cubriendo las clases con los niños, se les da clases tres días a la semana en lo particular, yo tres días a la semana a un grupo y dos días a otro y los padres de familia han estado pagando a unos maestros para que sean cubiertos. Por otra parte, un estimado de 8.000 y 10.000 integrantes del movimiento antorchista nacional marcharon de Ciudad Universitaria al Zócalo para exigir respuesta a su pliego de demandas que entregaron hace un año el gobierno de Alejandro Murat. Entre ellas destacan obras sociales, apoyos para vivienda, el campo y despensas para familias de escasos recursos. Gabriel Hernández García, dirigente en Oaxaca de esta organización, señaló que en caso de que se resuelvan sus demandas, más de 45.000 antorchistas serán beneficiados directamente. De la inconformidad de antorcha hacia el gobierno del estado, en virtud de que hicimos compromisos de atención de demandas de los campesinos, de vivienda, de mejoramiento de la vivienda, de calentadores, de obra social para muchas comunidades y colonias de Oaxaca y simplemente el gobierno del estado por múltiples razones que solamente él sabrá, nosotros queremos a veces pensar que no quiere hacerlo, simplemente las respuestas que están dando son mínimas. Son tres cosas, primero la infraestructura, lo que es infraestructura me refiero yo a drenajes, pavimentos, ampliaciones de electrificación, escuelas, etcétera, que el gobierno de Gabino Cuer resolvió mucho mejor que el gobierno actual, a pesar de que a él no lo apoyamos, nosotros apoyamos al actual gobernador, no es un cobro, es un derecho que tenemos el que estamos haciendo, entonces alrededor de 45 mil gentes de antorcha, más la gente que se beneficia que no es de antorcha, que no, que no está en antorcha pero que pasa por las calles o que hace uso del alumbrado público, etcétera. Con imágenes de Alfonso Morales y en la información Francisco Márquez, MBM Televisión.